Muy buenas a todos, soy Tev y esta vez con un experimento de video, pero a que me refiero con esto, pues como saben en este canal verás desde curiosidades hasta consejos y tips, por este motivo les estoy trayendo este video como un experimento únicamente de humor y para pasar un buen rato, esta es mi primera vez así que no me saldrá como todo un profesional, pero con el paso de los videos la calidad y diversión mejorará, el objetivo es que al menos sonrías y te guste por lo menos un poco. Cabe recalcar que si quieren la parte 2 tendríamos que llegar a una meta de 30 likes, de caso contrario dejaré de subir este tipo de contenido, si quieres un video en especifico no dudes en escribirmelo aquí abajo que particularmente me encanta leer todos sus comentarios, así que sin nada por mi parte empecemos con el video. Cuando ves a una Shelly con 20 cubos y su super, pero es tu compañera, Brawl Talk Mira Rosa, tu primera skin, ¿qué? ¿dónde? Nada, no hay, no existe Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Me rompió el corazón, momo Cuando tú y tus compas van a jugar a traco con Brawlers Malos Bien, son solo las 11.30, síganme muchachos, vamos a entrar con todo Y uno juega a traco con poco La comunidad aún decidiendo quién es la mejor waifu Oye, pero ¿cuál novia? ¿cuál novia? ¿cuál novia? ¿cuál novia? ¿qué nadie te quiere? Cuando a tu amigo le sale el nebo cromático comprando el pase Porque no puedo hacer nada bien Pero a ti te sale en una caja gratis Bueno, estás en supervivencia y aparece una bebida en tu arbusto El otro día navegando por internet para acceder a una página Me pedían verificación para comprobar si era un robot Y me salió esto Selecciona dónde está Bull Ya se imaginan qué fue lo que respondí Sí, me entiendes León con su gadget del clon Soy el único que decide Pero lo matas de un básico Estoy bien menso, menso estoy León, Mortis y Piper atacando a un Dina solo Espera, se acerca alguien, ¿quién es? Wow, un Bull con 33 cubos de fuerza ¡Soy un hombro! Acabo de perder más de 100 copas con randoms Vamos a ver qué tal es la nueva opción de lupa Dicen que te encuentra un amigo muy fácil pero muy rápido ¡Qué emoción! 346 minutos más tarde Y yo aquí perdiendo el tiempo Yo jugando con Piper y me encuentro mil cajas Pero espera, creo que no es el brawler adecuado para este mapa Pero, ¿quién rompe varias cajas a la vez? Ya lo tengo ¿Y aquí? Ahora sí que ganaré todas las partidas Ok, me pongo a Jackie y vamos a por todo Porque no puedo hacer nada bien Güem, ves a un Bull, AFK y lo vas a matar Yo fabrico mis propias opciones But se mueve un milímetro Ay, qué miedo, yo me voy No entiendo la gente que critica a los gays No tiene nada de malo ser jugador de brawlers Subo copas Brawl Stars rápido 100 dólares Paga hasta 12 cuotas Con envío gratis Última pregunta Hola, hice una cuenta nueva Y necesito que me suba 70 mil copas Cuando lo hagas te doy 5 pesos Cuando en Brawl Stars Haces team con alguien en supervivencia Y sin querer le das al auto-aim Y lo matas Yo bien ilusionado Abriendo una caja para que me toque un legendario Yo voy a mi destino y voy a ganar Hey, ¿qué es eso? A ver, espera Me pongo los lentes Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? Yo al ver al Que creo el team de 5 personas que mataron en supervivencia ¡Me cago en todo! ¡No me lo pego! ¡No me lo pego! Los errores te hacen más fuerte Creadores de Brawl Stars Cada vez que sacan un personaje femenino ¡Qué buen servicio! Y vamos a dejarlo por aquí Como has visto He seleccionado solo algunos memes Ya que no quería hacer un video demasiado largo Y que al final no les guste a todos ustedes Antes de dar un did like Puedes comentar ¡Pep! Queremos que veas los Teletubbies en directo Entonces Después recopilaré sus opiniones Todas sus ideas de videos Todos sus comentarios Y todas sus sugerencias Y más de una saldrán por aquí En próximos videos Si te ha gustado este video Puedes darle un me gusta Para pasar la meta de 30 likes Así que Nada más que decirles Yo me despido Soy Tem Nos vemos muy pronto ¡Adiós!